Desde abril del año pasado hasta el día de hoy se han encontrado en esta construcción del aeropuerto de Santa Lucía los restos de al menos 132 mamutos. Tras el hallazgo, arqueólogos, antropólogos y ciudadanos comenzaron una iniciativa en la plataforma digital Change.org con la cual buscan que la zona del nuevo aeropuerto de Santa Lucía sea declarada por el Instituto Nacional de Antropología Patrimonio Cultural de los Mexicanos. Para hablar de frente sobre este tema y otros más, esta noche se encuentra conmigo el doctor Pedro Sánchez Nava. Él es el coordinador del INAH para las obras de Santa Lucía. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, muy, muy buenas noches. Sea usted cordialmente bienvenido a Frente a Frente. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema que sin lugar a dudas es muy interesante porque yo tengo que reconocerlo, no tenía idea de que en México hubiera mamuts. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en la escuela, pues nunca me hablaron de la presencia de mamuts en México. Y pues ahora resulta que encontraron restos de mamuts ahora que están en plena construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Por supuesto, el INAH toma cartas en el asunto para poder hacer toda la investigación pertinente y la recuperación de todos los restos, etc. Pero aquí la cuestión es esta. ¿Esto podría parar de alguna manera la construcción o alargar la construcción de Santa Lucía? Porque qué tal si de repente dicen, bueno, pues con todo el mamuts se aguantan y vamos a seguir construyendo porque el aeropuerto es más importante que los restos de los mamuts. Sea cordialmente bienvenido. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación y qué bueno que me hace estas preguntas. Creo que son fundamentales para aclarar una serie de circunstancias. El INAH, el área de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde hace 70 años acostumbra acompañar estas grandes obras de infraestructura. Carreteras, gasoductos, presas y todo esto. El metro de la Ciudad de México. El Templo Mayor que se descubrió también. El Templo Mayor que fue producto de un hallazgo fortuito. Sí, claro. Nosotros los arqueólogos de salvamento, en este caso, lo vemos como una oportunidad única de investigar. De otra manera, esos bienes quedarían ahí enterrados para la construcción. Entonces, cuando supimos que en Santa Lucía iban a hacer esta obra magna, hablamos con la Sedena, la Secretaría de la Defensa, le dijimos, cuidado. Ahí hay evidencias, hay antecedentes de que hay vestigios, sobre todo paleontológicos y particularmente mamuts, caballo y camello. Bueno, entonces, se hizo un convenio. Ellos están financiando la investigación. Esta investigación, yo había pronosticado cinco o seis mamuts más. Se está haciendo desde abril del 19 del año pasado y en octubre comenzaron a aparecer restos de mamuts. Bueno, no es raro, los esperábamos, pero fue uno tras otro, uno más. Y así, ahorita, como estamos con estos temas de las estadísticas, va creciendo el número día con día. Tenemos 132 mamuts. ¡Qué barbaridad! Sí. Y seguimos trabajando y seguimos contabilizando, seguimos haciendo este armado virtual en muchas ocasiones, físico en otras. Ya llevamos 132 individuos. No se trata de mamuts completos, ¿no? Esa es la idea. ¿Está ahí completo o no? Es muy difícil. Algunos sí están muy completos y en otros casos no. Entonces, aquí lo que pasa, atendiendo a la pregunta que atinadamente usted me hace, obviamente la obra no se va a detener. ¿Por qué razón? Porque los mamuts y los otros vestigios que estamos encontrando de otras épocas no pueden quedar in situ, no pueden quedar ahí, porque se van a destruir. En una vez que… Por supuesto. Sí, la arqueología es destructiva per se, ¿no? Alteramos, alteramos y vamos arrancando hojas que después tenemos que recrear. Eso se está haciendo. Sin duda. Ahora, ¿qué van a hacer con todos esos restos óseos, doctor? ¿Los van a llevar a algún museo? ¿Qué van a hacer con todos ellos? Bueno, por lo pronto se están levantando con todo el cuidado, con todo el rigor científico que esto representa. Ahí sí les movemos el programa a la Secretaría de la Defensa, porque les decimos, espérame tantito. Claro. Déjame solo aquí, confíname el área en lo que yo trabajo y tú atiende otro frente. Así lo estamos haciendo. Y estos restos se levantan así como los primeros auxilios, se llevan a un laboratorio, se les dan los primeros auxilios, comienzan los estudios sobre estos restos, que es una muestra única en el mundo, y vamos a saber mucho más de estos mamús. Y posteriormente, es obligación del instituto poder dar a la sociedad este conocimiento a través de videos, de libros, conferencias, y sobre todo de un museo que yo estoy pugnando porque se haga ahí mismo en Santa Lucía, en una hacienda muy bella que existe ahí, que le da nombre al sitio, una hacienda del siglo XVI jesuita, muy generosa en espacios, y que seguramente podrá resguardar no solo la historia de los mamús, y porque hay tantos en ese lugar, sino también de los otros vestigios de etapas posteriores que estamos encontrando ahí. ¿Qué podemos aprender de estos restos óseos, doctor? Bueno, vamos a poder saber más de filiaciones de estos grupos, hay 11 tipos de mamús, 11 especies, esta es una de ellas, y es la columbia, efectivamente los mamús son más bien de clima frío, pero también les gustaba el calorcito, entonces los mamús hace más o menos 40 mil, 30 mil años comenzaron a bajar desde Bering, de norte a sur, y llegaron hasta Costa Rica, se han encontrado mamús en Costa Rica. ¿Qué tal, qué tal eso? Así es, y vamos a aprender sobre su dieta, tipo de alimentación, sobre enfermedades que pudieran tener, aspectos genéticos, se pueden hacer estudios en los molares, y saber qué comían en otros espacios donde estuvieron previamente, sexo, tamaño, peso, longevidad, y sobre todo algo muy importante, la interacción que pudieron haber tenido con el hombre que ya habitaba en esos momentos hace 15, 20 mil años en esas regiones. Y hemos encontrado en otro espacio muy cercano unas trampas hechas por el hombre para llevar a los mamús que cayeran ahí, rematarlos y aprovecharlos, e incluso algo muy importante que no se sabía, sacralizarlos, rendirles culpo a estos grandes animales. Oiga, doctor, ¿y no encontraron también restos óseos humanos, aparte de todo esto que están ustedes encontrando, de toda esta fauna, que han descubierto, ¿no encontraron por ahí algunos restos óseos de seres humanos que también nos pueda hablar de esa época, de esos años que vivieron junto a los mamús? La huella de las trampas que datan de hace 15 mil años, ese trabajo organizado de hace 15 mil años. Y exactamente aquí en Santa Lucía no hemos encontrado restos humanos de esa época, pero sí de una época 9 mil años posterior, y de mil años antes del presente, de hace mil años de antigüedad, restos de 15 osamentas, depositadas, sacralizadas también, seguramente una aldea de pescadores agrícolas que estaban en la orilla de este lago, que es donde los estamos encontrando, el lago de Xaltoca. Interesante. Esto, por supuesto, nos da la posibilidad de tener un conocimiento mucho mayor de la historia de nuestro país, de qué es lo que nos están legando todas esas generaciones y poderlo actualizar, porque afortunadamente hoy en día contamos con herramientas como el Internet, que nos permite estar ahí sin estar ahí. Exactamente. Estamos teniendo muchísimos contactos con otras instancias, otras universidades de todo el mundo interesadísimos en este contexto. Entonces, vamos a poder asociarnos para poder abonar más a esta investigación que del suyo ya es importantísima y es de primer orden a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo tardan, doctor, en lo que rescatan estos restos óseos, después de que les hacen todo tipo de análisis, etcétera, etcétera, para finalmente poderlos tener en exhibición para que el público los pueda ver? Esto se lleva un tiempo, ¿sí? Largo. Largo. Yo creo que seguramente, quizá para cuando el aeropuerto ya esté funcionando al 100%, ya estará la sala ahí de exhibición. Tenemos que ser muy cuidadosos porque los tratamientos que se le dan a los huesos no deben incidir en los estudios, sobre todo, por ejemplo, de antigüedad de los mismos huesos. Carbono 14 y todo lo que puede hacerse. Me imagino yo que el tratamiento que le dan ustedes a todos estos huesos, pues debe de ser un procedimiento sumamente delicado, porque yo veo que utilizan hasta pequeñísimas brochas para poder quitar de encima los polvos o lo que ha dejado el tiempo ahí, ¿no? Sí, en las excavaciones están muchas cosas restringidas. Por ejemplo, prohibido fumar. Ah, mire. Claro, porque eso contamina el contexto y nos falsea las pruebas de fechamiento, por ejemplo. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Ciertamente, doctor, cuando se están haciendo este tipo de investigaciones, pues habemos algunas personas que en todos los proyectos somos quienes damos la cara, pero no podríamos de ninguna manera dejar a un lado y dejar sin un amplio reconocimiento a todo un equipo. Porque nosotros somos también parte del resultado y el trabajo de ese equipo, de esa entrega, de ese trabajo y de ese esfuerzo profesional que nos permite a usted y a mí estar en este momento frente a frente hablando de un tema como este. ¿Qué le diría a todo su equipo de trabajo, doctor? Bueno, felicitarlo, reconocerlo, esa valentía, ese compromiso que tienen con la cultura, con la protección del patrimonio, ya que a pesar de la situación por la que estamos cursando, ellos están ahí. Son 31 jóvenes arqueólogos y arqueólogas, tres restauradores, el doctor Rubén Manzanilla al frente de ellos, y pues realmente sin este trabajo comprometido de ellos, realmente esto estaría en riesgo, y sin embargo estamos recuperando para la historia este contexto único en el mundo. Pues doctor, le quiero agradecer enormemente esta entrevista que me haya dado la oportunidad de visitarlo virtualmente, de poder tener esta charla y sobre todo de informar al público qué es lo que está pasando. Afortunadamente contamos, como lo mencionaba con anterioridad, con el internet, y aunque físicamente no puede estar ahí sentada a su lado, doctor, de todos modos, le agradezco muchísimo esta comunicación que hemos tenido esta noche, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lolita, y estoy a sus órdenes para servirle, y muchas gracias por el interés. Muchísimas gracias, no se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar, frente a frente. Muy buenas noches.